El Río Ceballos El Río Ceballos Mis maestros siempre han hecho hincapié en las técnicas del Renacimiento El hiperrealismo, la minuciosidad en el trato del material, del óleo Las capas finas, los pinceles finos El detalle más ínfimo, cuidado, como si fuera el total de la obra Hay otras técnicas, pero yo personalmente me siento muy cómoda con esto Y el resultado me satisface mucho más Por eso lo sigo haciendo Porque verdaderamente cada uno de estos cuadros lleva mucho tiempo de pintarse No se pintan en una semana De un día para el otro no se arda No, 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 esto lleva tiempo, tiempo, mucho tiempo Tiempo para secarse, volver a dar otra mano Y tiempo para trabajarlo con todo el detalle que uno le tiene que poner O sea, es un trabajo lento Pero es muy satisfactorio La verdad que sí, lo que me impresionó mucho Los colores, lo fuertes que son Bueno, y personalmente Tanto mi compañera demuestra Que es la señora que expone conmigo Mónico Perrone Que es la que pinta los paisajes de Italia Ella ha vivido en Italia mucho tiempo Y por eso ustedes ven esos cuadros de Italia Que, bueno, maneja esos colores del Mediterráneo En forma bárbara Pero yo personalmente me gusta el contraste Me gusta el colorido La cosa con fuerza, temperamental Entonces, bueno, por eso ven que los trabajos tienen mucho color Incluso este año incursioné en un trabajo Que uno de mis hijos dijo Mami, yo no pinté cosas más antiguas Y me trajo a pintar este tipo de El estudio de cine Y eso es una foto de él Esa guitarra eléctrica Donde hemos capturado el momento En que el dedo del guitarrista Digamos que logra sacar Crear la nota de la cuerda Y está hecho con las luces psicodélicas Que hay en un escenario Ese tipo de luces Que uno puede ver en cualquier escenario de teatro O de cualquier festival de rock Y bueno, también vi que puedo hacer un hiperrealismo O técnica de renacimiento Con un tema actual Y eso es fascinante Poder combinar el pasado con el presente Y con lo de la juventud, digamos Y de esa manera atraparlos a la juventud también Y ahora estoy en, digamos, justamente En camino de hacer una muestra Donde todo el tema de la muestra Va a ser todo lo que es música Y movimientos y arte contemporáneo Pero contemporáneo de hoy O sea, actual ¿No? Rock y todo ese tipo de música Y de, digamos, de temas actuales Una muestra que va a ser a lo mejor para jóvenes No sé si eran los de mi edad ¿Por qué no? Pero bueno, me gustó mucho Porque realmente la fuerza que tienen Y el movimiento que tienen Los temas actuales Tienen como una dinámica diferente Por supuesto Y como que son jóvenes Y es muy, muy atrapante Así que por eso Incursión entre todo esto Que tiene temas Naturezas muertas Retratos Figura humana Paisaje Que es lo habitual Bueno, puse un destello De música moderna Bueno Liliana, muchas gracias Bienvenido nuevamente a Río Ceballo Y a disfrutar de la muestra Gracias a ustedes como siempre Porque realmente son Los más amables que he encontrado Son gente bárbara Y Río Ceballos está precioso Les digo más Yo vivo en Carlos Paz Y esta semana cuando salí Yo soy médica Cuando salí de mi clínica De mi consultorio Me encontré gente de Río Ceballos Haciendo propaganda de Río Ceballos Está buena Y les dije Uy, yo voy a ir a exponer a Río Ceballos Y me dijeron Ah, doctora Nadie es profeta en su tierra Muchas gracias Gracias Usted está sintonizando La señal de Sierras Chicas Aire